Buenas tardes Sister, es un placer estar aquí entrevistándote para que nos hables un poquito de ti. Hola Sister, ya me pusiste nerviosa, me agraste casi que desprevenida. Eres necia Sister, gracias por la oportunidad que me das, por el tiempo que te tomas. Valoro mucho tu esfuerzo y a Brenda también que fue cómplice, mi otra hermana. ¿Qué fue la pregunta? Perdón Sister. Que nos hables un poquito de ti. A ver, pregunta. Queremos conocer. ¿Qué quieres saber? Si se puede responder. ¿De qué país eres? Bueno, ustedes ya lo saben. Soy de Guatemala, del departamento de Petén. ¿Cuántos años llevas acá en Estados Unidos? Uy, 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 esta pregunta me va a llevar muy lejos. Porque de ahí, bueno, el que sabe sumar va a saber mucho de mí. Este, llegué en el 2002, ya como a finales. Pues ya, imagínate, del 2002 para esta fecha. Ya son casi 20 años. ¿Y tu estado civil? Bien casada. Los anillos no me quedan. Ya les explico por qué no me quedan. ¿Tienes hijos? Uy, solamente cinco. Tengo, sí, tengo hijos. Este, de casada ya tengo, ya con mi esposo son 18 años. Vivimos juntos por un tiempo. Nos casamos hace ocho años ya bien casados por todas las de la ley. Tenemos cinco preciosos hijos. El mayor tiene 17 años. Tenemos unos hermosos gemelos de, van a cumplir 12. Una niña especial, Bianca, que sí es bien especial, que es la que a veces se escucha en mis videos, que me está haciendo guerra con mis... Que le da hambre cuando siente el olor a comida y la más pequeñita, Alondra. Sí. ¿Qué es lo que más te apasiona? Uh, pues, bueno, creo que ya lo saben. La cocina y la decoración. Me encanta, no sé decorar, tal vez no soy la mejor para cocinar, pero es lo que me apasiona. Pues te digo, la cocina es algo que a mí me apasiona. Eh, no soy la mejor cocinera, pero trato de hacer de la cocina un arte. Si lo que no sé me lo invento. Eh, todas las personas que, que han probado mis comidas se quedan encantados, les gusta. Y ustedes fueron unos... mejor preguntas. ¿Qué te inspiró a compartir tus recetas y cómo aprendiste a darnos esas delicias? Son dos preguntas. Eh, bueno, mi inspiración fueron ustedes. Siempre me estaban diciendo que... Siempre que querían saber de alguna comida me llamaban, preguntándome cómo hacerla. Eh, las personas que me visitaban cuando yo cocinaba para el cumpleaños. Ustedes saben que nunca he contratado, eh, por otros lados. No me ha tocado comprar comida porque yo misma lo hago para el cumpleaños. Yo sé que sí cocino rico. Y siempre me decían que querían, que cómo lo había hecho. Y me decían, mejor comparte la receta para no estarle preguntando. Por ejemplo, hubieron muchas personas que me han, que me inspiraron a esto. Y en cómo aprendí, eso se lo debo a mi madre. Eh, por ser la hermana mayor, pues ya saben, me tocó cocinarles a ustedes. Y sí, pues con regaños y todo. Tal vez al principio no me gustó lo suficiente. Pero ahora le agradezco por, por eso que hizo. Porque ella me decía, un día me lo vas a agradecer. Y no me imaginé que tanto. Porque miren, ahí está mi esposo. Bien convencido con la, con la cocina. ¿Qué consejo les puedes dar a tus seguidores para que se atrevan a cocinar? Para las personas que no tenemos ese... Talento. Talento de la cocina. Pues que vean mis videos. Que vean mis videos. Que visiten Blanquita Vlogs. Eh, que si alguna receta no la tengo, que me la pregunten. Si yo no la sé hacer, yo, está facilito. Agarro el teléfono. Le llamo a mi madre. Y una como otra, nos entendemos perfectamente hasta por, hasta por teléfono. Y ella me ayuda. Ella es mi guía. Ella es mi manual para, en la cocina. Bueno sister, seguimos acá. Espero que estas preguntas les ayuden muchísimo a tus seguidoras. O seguidores. Tengo de todo. Me escriben. Qué bien. Lo sé. Tengo una pregunta más. Bueno, muchas más. Más. ¿Cuál es tu deseo como buena cocinera? Mmm. Pues llegar a la cocina de cada, de cada persona, de cada abuelita, mamitas, jóvenes, chicos, chicas, niñas, adolescentes. Que tal vez les gusta la cocina. Pero como a mí, no, no lo sé todo tampoco. Tal vez. Y buscamos formas. Pues aquí está Blanquita Vlogs. Busquen mi canal. Eh, yo aquí estoy para ayudarlos. Si algo no lo entienden perfectamente. Para eso existen los comentarios. Me pueden dejar comentarios. Si la, eh, no está bien explicada. No me entienden. O necesitan saber algo más. Con gusto. Yo les soluciono esa duda. ¿Piensas seguir compartiéndonos más de tus deliciosas recetas? Sí. Si Dios y la vida me lo permite. Claro que sí. Esa es mi pasión. Los digo. Y qué mejor ahora que encontré una familia en YouTube. Es algo más que ya todo lo que hago. Y lo quiero compartir con ustedes. Porque yo... Y claro que hay mucho. Viene mucho más. Eh, nos estamos preparando. Cada día estoy perdiendo más el miedo. Eh... Ya estoy agarrando más confianza a las ollas. A los cuchillos y todo. Este... Cada día se me hace. Créame que es como un trabajo. Y se me... Todo es más fácil para mí. Eh... Y no vean que solo voy a compartir recetas de Guatemala. También les... He robado recetas a nuestros vecinos salvadoreños. Hondureños. Mexicanos. Hasta los chinos. Les he robado algunas que otras recetas. Entonces aquí viene mucho más. Blanquita Vlogs viene con todo. Sí. Y cuál es la razón por qué le pusiste Blanquita Vlogs y no de cocina? Mmm... Buenas preguntas Esther. Fíjate que sí. Ahora te creo que sí. Eh... Voy a interrumpir la pregunta de mi hermana. Ella siempre quiso ser periodista. Y creo que sí hubiera sido una muy buena periodista. Eh... Pero bueno. Se vino muy pequeña también para este país. Y por eso no pudo continuar con sus estudios en Guatemala. Pero sí que es muy buena periodista. Porque miren. Nunca imaginé que me hiciera esa pregunta. Eh... Lo que me llevó a ponerle Blanquita Vlogs. Es porque... Bueno. Ya les dije. Creo que les dije al principio. Mi nombre es Blanca Quintana. Pero yo no sé que si era tan chiquitita. O por cariñitos. No sé por qué. Pero desde la escuela. Maestros. Todo. Quien ha conocido a Blanquita. Es conocida por Blanquita. Son raras las personas que me llaman por mi nombre Blanca. Entonces yo soy Blanquita aquí en China. Todo el mundo me conoce por Blanquita. En mi Facebook es Blanqui. Entonces yo estoy en todos lados por Blanquita. Y entonces creo que por eso le di el nombre de Blanquita. Y Vlogs. Porque quiero... Eh... Si ustedes ven... Soy amante a los... Bueno no viene la pregunta. Pero voy a responder. Eh... Yo amo la naturaleza. Amo los animales. De hecho vivimos un tiempo en un rancho. Y tenía todo tipo de animales. Eh... Y... Siempre... Publico... Cosas que no vienen con la cocina. También amo la decoración. Como ya les dije al principio. Y me gusta mucho. Entonces yo no puedo poner cocinando con Blanquita. Si. Cuando voy... Entonces que es. No son limas o son limones. Hmm... Si te entiendo. Y si está muy bien que... Que nos muestres todos tus... Ah... Ah... Virtudes todos tus... Que Dios te ha dado. Y... Que lo compartas con nosotros. Así podemos aprender... Un poquito. Y aquí estamos para apoyarte. Gracias. Gracias. Pues ya veo. Aquí está ese apoyo. Que hasta de periodista te la tiraste. Miren que de emergencia. Me tocó engañarme mi gente. Te... Bueno sister. Fue un placer. Poder entrevistarte. Eh... Fue muy pequeñito el... Video. Las preguntas. Había mucho más. Pero... Mejor dejemos que los... Los... Amigos. Amigas. Vengan y te... Dejen en el comentario. Si les quedó alguna duda. Eh... Nosotros se las contestaremos. Eh... Y sigue adelante. Puedes... Este... Decirles algo... Para tus seguidores. Así... Ya poder despedirnos. Y... Será en otro video. Que nos... Seguiremos... Escuchando. Esperemos. Y vos viendo. Bueno. Gracias. Este del gusto fue mío. Mira. Me pusiste de... Los... Lesbios de punta. Estoy sudando. Frío. Pero es de emoción. De agradecimiento. He podido ver. Que día a día. Mi canal sigue creciendo. Un poquito. Pero seguro. Eh... También. Este encontrado. Déjame. Ya para despedirnos. Esther. Eh... He encontrado unas personas hermosas. Eh... De hecho. Me encontré a una buena amiga. En la tienda. Nos hicimos amigas. Y he visto. Estoy muy agradecida. Mayda. Mi amiga Mayda. Dios la bendiga. Ella me está apoyando mucho. Ella está recomendando mi canal. No se lo pedí. Le nació de su corazón. Y le estoy completa. Y eternamente agradecida. Por sus muestras de cariño. Y sé que hay más personas. Pero... Es de ella que lo he comprobado. Lo he visto en Whatsapp. En muchas... De muchas formas. Y... Y yo sé que así van a haber muchas personas. Que me van a estar apoyando. Y... Gracias sister. Por el... Por la entrevista. Es un placer sister. Y... Ya sabes que aquí estamos. Gracias sister. Siempre me han apoyado muy bien. Yo estoy muy agradecida por eso. Eh... Invito a todas mis... Todos los que vean este video. Que por favor me apoyen. Que se suscriban a mi canal. Y que dejen sus comentarios. Que... Toquen la campanita. Oh no tengo la campanita aquí cerca. Compartan mis recetas. Para llegar a más... A más cocinas. Y otros corazones. Para que sepan el sazón de Blanquita Vlogs. Gracias por estar aquí. Gracias por el tiempo que hicieron para ver mi entrevista. Y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.